Nos la pasamos muy bien. Nos divertimos juntos. Yo a ti no te recuerdo. Con permiso. Bye. ¿Está loca o qué? Hace dos años Lucy tuvo un accidente y perdió la memoria a corto plazo. ¿No se acuerda que te conoció? Tengo un plan. ¡Viene, viene! ¡No, tú puedes! ¡Soy Diego! ¿Qué haces? Estamos en pedos. Esto fue hace dos días. Esto es de ayer. Si alguien paga tu rescate, te vas para la casa. Te quiero enseñar algo. Solo canta los días que te conocen. Canta bien feo. ¿Qué piensas hacer? Hola. Hola. ¿Qué piensas? Te quiero enseñar algo. Ponle play. Nos conocimos aquí en el Café Millar dos años después de tu accidente. Te queremos Lucy. Cuéntame más de ti. Fueras nervioso. ¿Qué más quieres saber? ¿Me amas? ¡Hey! Nada como un primer beso. ¡Hey! Nada como un primer beso. ¡Luci! ¿Te acuerdas de mí? Quédate a tomar una copa de vino. Te la ganaste. ¿No tienen chelas? No seas naco y va todo bien. ¿Qué? ¡Ay Dios mío! ¡Hey! eso no tiene chelas. Unfimido. ¡Los días! Es cuando estarás Josiempre. También sabes que es una copa de vino. No hay mucho mas. Es cuando estarás en la copa de vino. Dios mío. Unfimido. Unfimido.